Elementos, muchas gracias por elegir la señal de C7 París, que tenemos más invitados en el estudio y en esta ocasión vamos a plantearnos el movimiento de un hospital arte que podemos portar. Me da mucho gusto recibir en el estudio, es amigo, es querido, de verdad, es muy talentoso. Fer Quirate, artista, gracias por estar con nosotros. Y bueno, también amigo, ¿verdad? Dide González también tiene una marca de bolsos muy importante, Calizado, que además es mexicana, pero además es zapatilla, bienvenidos. ¿Cuántos años ya está trabajando en esta marca? En esta marca tiene 30 años, este año estamos celebrando 30 años. Y estoy muy orgulloso de ser mexicano y además estamos apoyando a la Fren México, especialmente a través de esta plataforma de materiales. Y es justamente la tercera ocasión que se hace este ejercicio o esta alianza de invitar a artistas destacados a plasmar su obra en bolsos y en calzado. ¿Cómo te sientes, Fer? Estamos muy contentos, la verdad. Es una celebración del color, celebración de México, pero sobre todo de la mujer mexicana. Entonces esto lo estamos plasando a través de las bolsas y de los calzados. Fer, bueno, te sigo y sé que has estado triunfando, es podríamos decir de los alianzas que triunfan en el extranjero. Pero yo te estaba viendo, has estado en las capitales principales de la moda. El hecho de estar ahí y de combinar lo que tú sabes hacer, alguna vez le dije que decía que tuve gota terna era el dibujo, te me pareció sensacional. Bueno, el estar ahí justamente en esos escenarios de donde surge la moda te llevó precisamente a querer romper esa barrera y de ya no haber notado como aquí, pero la moda sí es. Claro, sí. Pero van a evitar, evitando un poquito el pinche de lo van. Yo lo que me imagino es hacer algo más cercano, que realmente te puedas apropiar que sea parte de tu vida, conservando la parte de la exclusividad. Y acá tienes muy bien, he estado buscando ir a París, ir a Madrid, ir a las diferentes capitales de la moda porque me interesa la parte del diseño de la moda y la... Entonces, encontrar todas esas líneas donde convierten para poder crear. Y en eso aparece la marca. Es correcto. De hecho, Tregalio tiene la filosofía de que el arte no debe estar solamente limitada a las galerías o a los museos, sino que debe ser inspiracional para todos los intereses, que deben dividirlo a través de algo que hayan puesto. Entonces, qué mejor que invitar a los artistas, que es necesitar su inspiración. Es una fiesta muy compleja porque no solamente pinta, la fotografía, la instrucción. Entonces, qué mejor que invitarlo a la plataforma para que... A ver, está bien, no son siete, piensas siete siluetes. Sí, lo que tiene que ser fascinante mundo fue... Platícame de esta obra. Ok. Mira, se desprende de Aves del Paraíso. Aves del Paraíso es una reintestabilización de los peccionarios lupiles mexicanos. Voy a dar la parte anterior. Escribí este cuento. De aquí sale toda la parte inspiracional para poder crear estas piezas. En resumen, el cuento práctica de qué es para mí un huipil. Yo digo que el huipil es las estrellas que la luna ve reflejada en esta tierra. Porque la luna, pues, será parte de toda riqueza que tiene México y se quiere apotear. Entonces, por medio de su luz, borda esos tejidos y crear un huipil. Esa es mi interpretación de qué sería para mí el huipil. Y de esta investigación que he hecho sobre los huipiles, se desprende Aves del Paraíso, que es lo que estamos plazando aquí en esta colección de edición invitada. Ajá, es una edición invitada, es verdad. Y bueno, el hecho de crear conciencia de que la moda también es arte, también la podemos cortar, también la podemos llevar a todas partes. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué representa para el huipil este paso? Para mí es algo muy importante. Es una oportunidad de estar más cerca de las mujeres. Es una oportunidad también de estar todavía más a nivel internacional, porque estas piezas se están vendiendo en los grandes centros comerciales, pero también en los aeropuertos. Entonces, eso nos da la oportunidad de que estas Aves ya estén volando por muchos lados, no solamente en México. Y qué bonito que podemos platicar de esas cosas que nos sentimos orgullosos de México, todo nuestro colorido, toda esa riqueza que tenemos como país y como cultura. Son siete piezas, y bueno, por supuesto también recordaros que a través de una página web, todas nuestras amigas, y también los amigos, ¿por qué no? Para que se las regalen a las damas, puedan encontrar estas piezas que es edición invitada. Sí, por ahí, para nuestros amigos hermanos, sí nos vamos a invitar para que visiten la página y para que conozcan un poquito. Más o menos pudimos imaginar lo que viene siendo esta dirección de este tiraje que es antes del país. Y cuando nosotros podemos entender lo que va plasmado ahí, de verdad que todavía podemos disfrutar con mujeres que nos encantan, con este banco de herramientas, podemos disfrutar al barrio más, y saber que es una artista, una artista de agua. Sí, yo creo que todo parte de una historia, pero en este caso yo creo que sea parte de tu historia, que realmente la mujer pueda ser parte de la vida futiliana, qué sueños van a venir en esas, en esa, en la barra, qué huellas quieres dejar, todo este tipo de cosas, realmente ser parte de tu vida. Es lo que estoy buscando en esta colección, que estamos haciendo en colaboración con esta plataforma. Y además estamos cerrando un círculo, si me lo iba a ver, porque la mezquilla es el color que está en las manos de las mujeres en México. La esquina, la coloría que tenemos, los difíciles, todos los distintos que tenemos en escena, en las diferentes etnias que nos están hechas por manos de niños. Entonces a través de la interpretación de fe, y lo que estamos plasmando en un producto para el fe, estamos cerrando el circuito. Qué bonita, es que la interpretación así nos cambia absolutamente todo, y nos damos cuenta entonces que el arte también se puede llevar, a la moda, y que cada vez se está rompiendo esa barrera, ¿verdad? Objetos maravillosos y ahora para nosotros las mujeres. Felicidades, pero 30 años, 30 años, es una marca, una marca también de calidad. Y yo les decía que cuando realmente nosotros, de día a día tenemos los bolsos, es cuando nos damos cuenta de la calidad. Y la verdad es que no le pide nada de otras marcas. Es correcto. El objetivo siempre es que estemos a nivel de cualquier marca global. Es que no nos damos cuenta de todo el mercado.